La verdad es que llevo más o menos una semana sin subir vídeos, pero tranquilo porque en esta semana sí que han pasado varias cosas y una ha pasado hace relativamente poco, así que actualidad punta. Bueno, y vamos a empezar por lo primero y es que Everdale ya no va a continuar su desarrollo, ya muchos lo sabréis, pero para quien no lo sepa, aquí os lo anuncio. Y hace más o menos una semana anunciaron, bueno, Supercell puso un tuit diciendo que ya no iba a continuar con el desarrollo de Everdale, que lo sentía muchísimo y que, pues bueno, que muchísimas gracias por acompañarle en esta gran aventura. Y para quien no sepa qué es lo que era Everdale, pues básicamente como estáis viendo aquí es un juego, el típico juego de poblado donde tú tienes que construir casas, construir granjas, construir... Bueno, de construcción un poco, como el Clash of Clans, pero más chill, ¿vale? De relax. Bueno, y además hice una encuesta preguntando que si habíais jugado Everdale, que si no lo habíais jugado, que qué os parecía el juego y demás. Como estáis viendo, mucha gente no lo ha jugado y otra gente, pues bueno, dice que es un juego sin más y un pequeño porcentaje sí que piensa que no deberían de haberlo eliminado, pero bueno, como estáis viendo, tampoco es que, al menos en mi comunidad, tuviera mucha aprobación. Yo también mencioné el tuit porque sí, otro soldado caído más. Recordemos que Clash Quest ya se eliminó y ahora ha tocado Everdale. Yo lo que espero es que aguanten Clash Mini, por favor, no me lo eliminéis, ¿eh? Clash Mini no, Clash Mini no. Y bueno, ¿qué sacamos positivo de Everdale? Pues bueno, desgraciadamente, pues a la gente que le haya gustado el juego es una audiencia completamente negativa, pero a los que estamos aquí por Clash Mini y nos gusta este juego, y nos queremos que se eliminen, como por ejemplo Everdale o Clash Quest, aquí tenemos una frase que es la primera frase que nos dice cuando buscamos más información de por qué han eliminado el juego y nos dicen que, bueno, igual que nos dicen cada vez que eliminan un juego, ¿no? Que establecen unos estándares muy, pero que muy altos y que para nuestros juegos, el objetivo que tienen ellos es que los juegos duren durante años y que se recuerden para siempre. O sea que, si un juego sale global, ellos quieren que sea un juego conocido, como el Clash of Clans, como Clash Royale, como, bueno, pues esos juegos que han salido de Supercell, que no son muchos, pero los que salen, ya sabéis, que siempre triunfan. Y esto obviamente me hace hilar con Clash Mini porque, claro, un juego de Supercell acaba de ser eliminado por completo, se acaba de eliminar el desarrollo. Y ahora esto con Clash Mini, ¿qué? ¿Es mejor? ¿Es peor? Pues bueno, sacamos varias cosas. La primera es que ya sabemos, bueno, ya lo sabíamos, pero ahora lo confirmamos, que Supercell no se anda con chiquitas a la hora de eliminar un juego si no ven futuro en el mismo. Ya han dicho que los juegos que salen global quieren que duren un montón de tiempo y que se queden en la memoria de la gente para siempre, así que Everdale no lo estaba haciendo, pues fuera. Y bueno, esto en realidad también tiene su parte positiva porque si sale globalmente o sabes que un juego está avanzando es porque tiene potencial, tiene futuro o eso parece, ¿vale? Así que de momento con Clash Mini, guay. Y bueno, hablando de Clash Mini, ¿qué ha pasado con Clash Mini? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Hay alguna novedad? ¿Esta semana han dicho algo? Pues no habiendo hecho nada hasta hace escasas horas que sí, han comentado algo que os va a alegrar y bastante. Como ya sabéis, lo único de novedad que se dijo, pues bueno, fue lo del Small Talk, lo de los anteriores vídeos que os recomiendo que veáis y que bueno, que ahora pues estaban poniendo como misiones de los héroes y demás, bueno, pues para que consigamos todos los héroes básicamente. Pero hace unas horas me metí en Twitter y pues para mi sorpresa me encontré con esto. Pues sí, pues faltan dos días para los siguientes cambios de balance de final de temporada, van a ser los últimos que haya en esta temporada al menos. Pero bueno, son noticias positivas porque al menos hasta que venga la siguiente temporada, que creo que quedan todavía unos 47 días más o menos, al menos va a haber un cambio de balance, va a haber un cambio de meta. Espero que arreglen las cosas y no como lo hicieron la última vez, que ya vimos que la última vez, pues sí, intentaron arreglar las cosas, pero, eh, se te olvidaron unas cuantas cosas, ¿eh? A ver si en esta ocasión puedes arreglar la arquera y el barbarito. Venga, un abrazo y suscríbete. Así que sí, esa sería la gran noticia de Clash Mini, que en escasos dos días vamos a tener cambios de balance. Nos pregunta que qué queremos que haya en el cambio de balance. Así que esa misma pregunta os la hago yo, ¿qué queréis que haya en el cambio de balance? ¿Qué deberían meter para arreglar el meta actual? ¿Qué meta os gustaría ver? ¿Un meta tanque? ¿Un meta de pepineros con una velocidad de ataque asombrosa? No, no lo sé. Decidme en los comentarios qué os gustaría ver. Y como siempre os digo, esto ha sido todo por mi parte. Yo espero que te haya encantado el vídeo de hoy. La verdad es que, bueno, algo de información sí que había. Ya dentro de poco, por fin otro meta distinto. Por fin podremos distraernos al menos los 47 días que quedan para la siguiente temporada. Yo espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.